Estamos a punto de comenzar 8 Magas y León, ya sabéis que primero os damos un avance de los temas que vamos a tener en unos minutos y hoy vamos a hablaros de plantas, de flores, nos vamos a acercar hasta Artesanías Luima y si estáis buscando un entrenador personal, os vamos a dar una buena recomendación gracias a Altafit. Esto y muchas otras cosas más en unos minutos aquí en la 8 León. Hasta ahora. Bienvenidos a 8 Magas y León. Hoy nos iremos hasta Artesanías Luima. También nos acercaremos al Centro de Jardinería Magal. Nos iremos a entrenar hasta el gimnasio Altafit y descubriremos su servicio Level Up. Y con el fisioterapeuta Sergio Muela seguimos hablando de lesiones típicas de los atletas. ¡Comenzamos! Viviendo juntos, juntos, viviendo entre dos. Bienvenidos a 8 Magas y León. Bienvenidos que estamos juntos, siempre juntos, siempre fieles a esta cita. Patricia Bajo, tú que has elegido, o bueno no, Carlos Ochoa, no sé quién ha elegido esta canción de Paloma San Basilio. ¿De qué año es? Vamos a hacer apuestas. Del año, yo diría del año 85 puede ser. ¿Podéis buscarlo así en un momento? Que en 1985 Paloma San Basilio representó a España en Eurovisión. Pero no con esta canción. ¿O sí? No. No. ¿Y de qué año es esta canción? ¿Me la podéis buscar? Sí, por ahí, 80. En finales de los años 80. Y dirán nuestros telespectadores, y esta mujer, ¿qué dices? La ley de la pinza. No, es que estábamos hablando justo antes de empezar, que yo vengo como muy noventera, ¿no? Recuerdo, ahora que la moda vuelve y siempre regresa y se va y vuelve, pues los del año 1981, dice Carlos Ochoa, juntos, bien. Bueno, pues lo que decía, que la moda siempre vuelve y estos pantalones así acampanados, que se llevaban mucho en los años 90, que en realidad son odiosos, porque cada vez que hace mal tiempo llueve, se ensucia todo el bajo y no veas tú qué lío, sobre todo en unos pantalones blancos, pues vuelve, vuelve esta moda, ya lleva un tiempecito con nosotros. Y yo me estaba mirando y yo decía, madre mía, si es que parece eso, que estamos en los años 90. Pero Paloma San Basilio, esta canción es de los años 80, del 81, acaba de comentarle Carlos Ochoa. Bueno, estamos hoy, yo voy a estar hoy en plato un poquito sola, tengo a mis compañeros en control, a Patricia, a Carlos Ochoa, que por cierto, desde aquí, antes de dar paso a todos los contenidos que tenemos para el programa de hoy jueves, me gustaría dirigirme a mis compañeros, a la gente de la Ocho León, sobre todo daros la enhorabuena, compañeros, por el gran trabajo que hicimos ayer, más de cinco horas en directo con ese gran debate, dos realizaciones, más de, ¿cuántas cámaras? 30 cámaras, más de 40 personas trabajando, un despliegue de medios y humano impresionante para ofreceros ese gran debate, como digo, en directo, pre-debate, debate y post-debate, hasta la una de la mañana estuvimos con todos vosotros para ayudaros a elegir ese partido que vais a votar el próximo domingo, ayudaros en vuestro voto de cara a las elecciones, que por cierto, el próximo domingo también estaremos en directo unas cuantas horas porque vamos a seguir absolutamente todo el escrutinio. De eso ya os hablaremos, mañana viernes os daré muchos más datos, pero esta casa os ofrecerá absolutamente todo lo que vaya sucediendo a lo largo de esa jornada electoral, incluso estaremos en algunos momentos del día conectando con vosotros y ofreciéndoos más información, sobre todo también en los servicios regionales, servicios informativos autonómicos. Pero yo me quiero quedar con eso, con el trabajo que hemos hecho ayer, a pesar de que alguna persona no asistiese al gran debate, pero vamos a quedarnos con lo bueno, con lo positivo y es el gran trabajo que hemos desempeñado, que no, no fue nada fácil, las complicaciones técnicas, ojalá algún día podamos hablar de todo lo que se cuece detrás, cómo trabajan nuestros compañeros en la dificultad, en esa tensión, con nervios, porque estábamos nerviosos, eso hay que decirlo, pero al final sale, sale bien, algunos fallos técnicos, claro que sí, y hay que asumirlos y corregirlos. Así que telespectadores, gracias por el gran dato de audiencia que nos habéis dado ayer noche. Nos debemos a vosotros, a nuestros telespectadores. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar a viajar en el programa de hoy, porque uno de los lugares que nos gusta visitar en 8 Magazine León es artesanías Luima, no solo tiene decoración exterior para jardines, como bancos, barbacoas, comidores, pozos, fuentes y otras figuras de piedra, sino que tienen una tienda en Puente Villarente, que seguro que ya la conocéis, con un montonazo de homenaje y de decoración del hogar. Su especialidad son las piezas de pereruela, pero en el siguiente reportaje vamos a descubrir los elementos decorativos que son tendencia este año. Por ejemplo, las mariposas y los pajaritos. Mirad. Los elementos decorativos de gran envergadura como estos son uno de los productos estrella de artesanías Luima, sobre todo si hablamos del exterior, pero también ya sabéis que su tienda está surtida de cientos de referencias para poner a punto el interior de nuestras viviendas, de nuestros negocios o de nuestras segundas residencias, ahora en verano. Vamos a ver qué tiene. Y es que el colorido Manolo también puede estar en formato macetas, en formato homenaje del hogar, en formato decoración. Vosotros le ponéis ese toque de color, ese toque de alegría a cualquier estancia de la casa. Por supuesto, nosotros procuramos estar en el momento siempre procurando actualizarnos. Hay muchas cosas que perviven, las macetas de color, las macetas estas de pared, inclusive lo de homenaje, concretamente homenaje, platos, jarras, va cambiando. Tenemos obligación un poco de ir cambiando los modelos, aunque siempre tenemos algo pendiente de traer las piezas que algún cliente nos pide porque quiere ampliar su serie. Sucede lo mismo con, pues lo comentabas, las macetas, que las tenemos de todas las clases, de todos los colores, de todos los modelos, las queramos poner a altura, colgadas sobre el suelo. Podemos combinarlas como queramos. Sí, efectivamente. Además hay mucha forma de colocarlas. Las piezas que deban, nosotros tenemos mucho auge, porque además es un producto que no se encuentra tan fácil, por nada, no es que no seamos exclusivos, pero el tema de maceta de pared es que tenemos un surtido enorme en distintos formatos y modelos y eso da una vida a las terrazas que son fantásticos y fáciles de colocarlos. No necesitan más que colocarlo sobre la pared, pues no necesitan hierro ni necesitan otra cosa. Y en cerámica otro de los elementos que destaca, que atrapa la vista, son los tibores, que son espectaculares. Espectaculares, sí, algunos concretamente. El que tenemos aquí a la espalda es magnífico, tiene un tamaño estupendo y una decoración que, si no vengas minuciosamente, es fantástica. Esto está hecho por unos fabricantes en Córdoba, donde han sido muy laureados y han sido premios casi todos los años con concretamente la dificultad que tiene eso y lo bonito que son. Igual los platos, tenemos platos que son sencillos, 7, 8, 9 euros, y los platos de estos chicos, el tema de bodegones y demás, que renalzan un poco y ya se van a otro precio, pero claro, la diferencia es brutal. Claro, es abismal, ese detalle con el que están decorados cada uno de estos elementos, no se puede encontrar en otro lugar, lo que tampoco podemos encontrar en ningún otro sitio, más que aquí en Artesanía Sublima, es todo el menaje que tenga que ver con la pereruela. Ya lo comentamos la última vez que estuvimos aquí, hacéis la instalación de esos hornos, de los que podemos disfrutar desde ya en esta época del año, pero claro, si no tenemos con qué cocinar, no hacemos nada. Ya, nosotros podemos presumir, es verdad, que aquí en la provincia de León no es que seamos exclusivos, pues todo el mundo puede tener la pereruela, nosotros llevamos 30 y muchos años trabajando, inclusive con la misma fábrica, tenemos todos los modelos posibles de fabricación, en todos los tamaños, y en cuanto a la calidad, es de lo mejorcito que hay en pereruela. Hablábamos de ese horno que vosotros instaláis, también vemos algunas piezas de decoración de exteriores, que ya vimos que son una auténtica maravilla, una fantasía, y además es que son tendencia este año, pero en materia de color, de decoración, las que se llevan la palma este año son las mariposas, esos motivos más naturales. La verdad que para mí sorpresa cuando nos fuimos a comprar mi hierro y yo, yo la veía expuesto, y además quizás no tenía para mí el suficiente, me parecía, por otras cosas, habíamos comprado mariposas en tema de metal y demás, y nos sugirió un proveedor que fuéramos a ver a otro proveedor, y la verdad que ha sido un éxito tremendo, tenemos en mariposas, después este tema de pajaritos, que como puedes ver son para colocar en la propia maceta, y le dan un colorido y una cosa, y si estamos vendiéndolo, pues afortunadamente es una de las cosas que hemos acertado este año, y tenemos un montón de modelos, tanto eso, y luego después en macetas otras cosas para colgar, y también en macetas para pared. O sea que los complementos dejan de ser solamente para la pared o para otros lugares de la casa, sino que también incluso para darle un toque personal a las macetas. Bueno, ya sabéis que aquí en Puente Villarente estamos en pleno paso de peregrinos, hay muchísima gente que sobre todo en estos meses de calor pasan por aquí, y quieren llevarse un recuerdo, esto, claro, esto es algo necesario, tenéis absolutamente de todo y con lo que se pueda soñar. Por cierto, al hilo de eso dicen lo que nos ha sorprendido este año, la cantidad de peregrinos que están pasando, parece que se tenían un poquito hambre de poder salir por el tema anterior que se ha dado todo, como sabemos, o el tema de la pandemia y demás, y bueno, lo que pasa es que los peregrinos, pues eso, la verdad, las posibilidades de llevar cosas, pero hemos mandado, nos ha servido mucho, inclusive alguna barbacoa grande o una piel u otra cosa que no tiene medios para llevarlo, nosotros lo volvemos a su casa. Ellos suelen recurrir a este tema de cositas, pues el tema de imanes, cositas así, llaveros, pero si quieren alguna cosa grande, como ha ocurrido, o temas de allí donde la piedra o demás, lo ponemos en destino sin problema. Precios súper competitivos, además un catálogo con cientos de referencias, desde lo comestible hasta las piezas más grandes de decoración que podáis imaginar, así que lo único que tenéis que hacer es sacar un ratito, acercaros hasta aquí, hasta Artesanías Luima, y Manolo, Oscar, os recibirán y os atenderán. Sobre todo Oscar, que es una máquina, tengo un llorno fantástico. Manolo, pues un placer, como siempre. Gracias Patricia por venir, que estéis en vuestra casa. Y ya sabéis, en Puente Villarente, Artesanías Luima. Madre mía, qué preciosidad, qué cosas tiene de decoración, qué bonitas, tenéis que acercaros hasta ahí, hasta Puente Villarente, además es que tanto Manolo como su familia son tan simpáticos, sois tan simpáticos, tan majos, tan agradables, y eso hace falta, hace falta también en el comercio local, que esta casa apuesta por el comercio local. Patricia Bajo, tus deseos, es la persona que está en sonido, tus deseos son órdenes para mi compañera. No tengo una taza, pero te voy a regalar, y no te preocupes que voy a coger otro, tú tranquila. Bueno, pero a mí me trajeron este llavero, ¿podemos hacer un primer plano compañeros? Ahí está, mira qué precioso. ¿Te gusta Patry? Señorita Pitu, pues este llavero te lo regalo yo, bueno, te lo regala Manolo, ¿eh? Pues este te lo guardo para ti. Este llavero, además que es un buen regalo, se puede adquirir, se puede comprar, al igual que otra serie de motivos y de decoración, se puede adquirir en Puente Villarente. Habéis visto imanes, tazas, pero este llavero de León, aquí pone León, ¿lo veis? Están con mis llaves, ¿eh? Por cierto, también tengo esto. Esto no te lo doy Pitu, esto no, ¿eh? Esto es una de las... Mira, mira qué bonito. De la cultural, ¿eh? Bueno, en fin, todas estas cosas, ¿dónde? Pues en artesanías Luima, en Puente Villarente. Bueno, vamos a continuar porque hablando de decoración, eso sí, de otro tipo, en este caso de decoración de uñas, que ya habéis visto ya las mías, ¿a que sí? Porque una bonita manicura o pedicura siempre llama la atención y estiliza mucho más nuestras manos y nuestros pies. Bueno, pues yo os voy a recomendar, si no el mejor, uno de los mejores salones para cuidar nuestras uñas. Se trata del salón de Laura Casas Estética, que lleva trabajando desde hace 15 años, ya desde el año 2008, y hacen uñas acrílicas o de acrogel con infinidad de decoraciones. Tú puedes elegir tu decoración, deja que te asesoren o propon tu propia decoración, tu propia creación. Pero aún hay más, porque también son academia y ofrecen formación online o presencial para que aprendas el oficio de manicurista. Y no solo eso, Laura Casas Estética ofrece un cuidado integral con depilación láser, con extensión o lifting de pestañas, masajes e incluso servicio de peluquería. ¿Que dónde se encuentran? Pues en San Andrés del Rabanedo, en la calle Colada y en www.lauracasas.es, que por cierto, importante, tiene su propia marca de productos en www.shoplauracasas.es. Búscales en su Instagram, lauracasasestética. Por cierto, ¿queréis volver a ver mis uñas, a que sí, eh? Bueno, pues mira, 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 mira qué preciosidad, ahí las tenéis. En este caso yo llevo unas uñas de acrogel, el diseño lo hemos escogido entre Laura y yo. Y bueno, pues me dice mi hijo que este es un kiwi, es un kiwi, sí, kiwi y una fresa. Bueno, pero podéis haceros muchos otros diseños, muchas otras decoraciones para tener lista vuestra mano, vuestros pies, bueno, y que también luzcáis este veranito, pues, una buena figura, ¿no? Una buena figura en vuestras manos. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que no puede faltar en una boda o en una comunión? Vale, sí, los niños o los novios que van a recibir la primera comunión, eso está más que claro. Pero un elemento que da color, alegría y un aroma sin igual son las flores, las plantas, pero ojo con caer en lo de siempre, porque hay veces que podemos sorprendernos a nosotros y también a nuestros invitados, y más ahora, en esta época, que es la más colorida y florida del año. En el centro de jardinería Magal apuestan por diferentes variedades, no solo para estos eventos, sino también para decorar nuestras terrazas, nuestros patios o nuestros jardines, que, por cierto, están en pleno cambio, en el centro de jardinería Magal están en pleno cambio de sus instalaciones. Y ahora la entrada es por el vivero y la salida por lo que antes era su puerta principal. Bueno, pues hasta allí nos vamos a ir. Hasta Arcaueja, hasta el centro Magal. Estamos en la estación más bonita del año, estamos en la estación de las flores y por eso nosotros nos hemos venido hasta el centro de jardinería Magal. Ya sabéis que es uno de los centros de referencia de nuestra provincia y, por cierto, os habréis fijado, estamos entrando por un lugar un poco diferente a lo habitual para entrar directamente al vivero de las flores de exterior. Tenemos ya esperándonos a Aldara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Da gusto venir en este momento del año porque tiene todo tanto color. Son, además, flores de colores tan vivos que da alegría solo de verlo. La verdad es que sí, Patricia. El otro día venía una chica y decía mira, he tenido un día a Aldara espantoso y cuando se había dicho me voy a acercar a esta Magal. Cuando he entrado por aquí con el aroma que hay a los cítricos, al azar, todo el colorido, las hortesas, dice me ha cambiado que no sabes el día, ya aparezco otra y digo pues me alegro mucho. Bueno, ¿cuáles son las flores ahora de la temporada? Porque hay tantísimas que casi sería imposible nombrarlas todas pero hay algunas que destacan, ¿no? Por encima de las demás. Ahora, sobre todo, la gente, la hortensia. La hortensia que les encanta. Además, tenemos unas variedades diferentes. Tenemos las de hoja rizadita en distintos tonos, las reds y luego, sobre todo, la Magical, que es las que tenemos aquí porque llama mucho la atención porque pasa por estas tres fases. Lo vemos aquí indicado. Entonces, es una hortensia diferente. Siempre traemos plantas distintas, diferentes, pero sobre todo que aguanten bien estos cambios de temperatura que tenemos de repente calor, frío y que, aparte de las hortensias, todas las plantas de temporada que ya vemos los geranios, las urfinias, las petunias, calas, que también hemos ido preparando también pues todo para tener colorido en nuestros jardines. Comentabas antes los cítricos. Es el momento, ¿no?, para poder disfrutar también de esos colores vivos que combinan perfectamente con los verdes. Claro, y sobre todo el aroma que desprende. Mucha gente dice, ay, qué bonito, pero ¿se nos dan? Sí. El verano y toda la primavera nos aguanta muy bien. Luego, el invierno, los tenemos que resguardar un poco del frío y ya está, sin ningún tipo de problema. Igual que las bogambillas, que es una planta que les encanta ese colorido que tiene, esos tonos fucsias, naranjas, también las diplademias, todo ese tipo de planta que toda la gente lo ve. Dice, pero ¿nos da el león? Sin ningún tipo de problema. Bueno, es fundamental tener en cuenta esto, porque claro, cuando la gente empieza a preparar sus jardines, sus viviendas de segunda residencia, la casa del pueblo, ¿no?, para ahora que empezamos a frecuentarlas más, tenerlas bonitas, queremos algo que si vamos a ir los fines de semana, de cuando en cuando, pues no nos quede mustio, ¿no?, de una semana para otra. Exactamente, además hay unos geles, ¿vale?, que duran 30 días, las plantas o las jardineras, con humedad y sobre todo ese aporte de abono, que nos podemos ir de vacaciones tranquilamente y volvemos y nuestras plantas están como nuevas, que es lo que estamos diciendo, que yo quiero irme, pero cuando venga, estén bien o no, dejen cargado a alguien que luego llegue y esté la planta peor que como la dejé yo, o sea que, pero eso sin problema. Y sobre todo hablamos de jardín, terrazas, patios, patios, todo y plantas diferentes para poder aclimatarse a estos calores y luego esos cambios de temperatura un poco más fresquito por la noche. Claro, ¿cómo son de caprichosas las plantas de exterior? Necesitan muchos cuidados, porque claro, viéndolas con tantos colores, con pétalos además que parecen súper delicados, no sé si requieren de un cuidado especial. Como siempre digo, lo único que tenemos que acordarnos es de darles de comer, como digo yo, un poquito de agua y abono, porque mucha gente dice, es que mira qué le pasa a mi planta, yo digo, claro, le hemos abonado, le hemos puesto, no, solo el agua, con agua no cogen las vitaminas, entonces controlar el riego, que sea moderado, no excesivo, porque si las encharcamos es cuando se pudren y luego cada 15 días un abono de plantas de flor para que ellas cojan fuerza y estén con más vigorousidad, más esplendor, aún más bonita de lo que están. Me llaman la atención, claro, además de las flores, digamos, típicas, más convencionales, algunas que vienen en formas raras, porque esto, no sé si es flor, es arbolito, las que hay detrás, que parece incluso como si estuviéramos en el huerto. Bueno, que aparte que está el huerto también, esta es la celosía plumosa, que es así, que es así como si fuera una pluma y las tenemos en muchos colores y luego hay otras fucsias. Las de atrás son las begonias que ya empiezan a florecer y luego es verdad, como has dicho, el huerto, claro, tenemos otra sección de huerto, como no, que toda la gente pues viene a por sus fresas, o sea, pues sus tomates, pimientos, cebollas, calabazas, de todo. ¿El mes de mayo es el perfecto para incluir todo este tipo de plantas en nuestros jardines, en nuestros huertos? Yo creo que es el mejor mes para todas, todas las plantas, sea bien de huerto, sea de exterior, de flor, todo. Ideal para dar color ya a nuestras casas. Bueno, pues ya que tenemos un abanico tan amplio de flores, de plantas, no solamente para el jardín, también para los balcones, en suspensión, colgadas, en altura, como queráis, os acercáis hasta el Centro de Jardinería Magal, donde además de las plantas os podéis llevar truquitos. Nosotros hoy os damos algunos por adelantado, pero si necesitan cualquier cosa, que os consulten al equipo. Siempre, siempre vamos a estar aquí para atenderles en todo lo que necesiten. Bueno, pues ya sabéis, Centro de Jardinería Magal, en Arcaueja, vosotros solamente tenéis que venir hasta aquí, soñar con ese jardín, con ese diseño, con ese espacio exterior que queráis, dejaros asesorar y a disfrutar de los colores de la primavera. Bueno, con ese espacio en vuestra casa, en vuestro jardín, pero también si tenéis dentro de poco un evento, como una boda, una comunión, pues las flores no pueden faltar, imprescindibles. Por cierto, hablando de bodas, de comuniones, si tenéis ahora dentro de poco un evento y estáis buscando unos zapatos que sean cómodos, que sean bonitos, que sean diferentes, que os sorprendan, pues tenemos la mejor opción. Os estoy hablando de Membur, podéis encontrar, como digo, calzados cómodos, preciosos, originales, disponen de un montonazo de diseños llenos de colorido y sorprendentes, y además, puedes escoger la altura de zapato que quieras, planos, tacón medio o tacón alto. Cuando entres en su página web membur.es, vete a la lupa y selecciona tu criterio de búsqueda, desde el color al número o la altura del tacón. Tiene zapatos para eventos o bodas, pero también zapatillas, botines, chanclas e incluso complementos. Así, hasta más de 600 modelos. Recuerda que los pedidos llegan muy rápido a casa, entre 24 y 48 horas laborables, y si la talla no te sirve o el producto no te gusta, no pasa nada, porque tanto la devolución como el cambio de talla son gratuitos. Entra a la página de Membur e infórmate con qué modelo te quedas tú. Hoy me he quedado con estos zapatos, ¡qué maravilla! Muy cómodos, número 35, yo siempre lo digo porque uso un pie muy chiquitín, muy cómodos, bonitos, preciosos ahora para el verano. Estos son de la pasada temporada, así que estos no los busquéis, pero seguro que hay algunos parecidos. Bueno, es jueves y mañana es viernes, claro está, pero es que mañana hay estreno de cartelera y nosotros os vamos a dar dos recomendaciones en Cine Sodeón. ¿Que todavía no has ido a Cine Sodeón, que todavía no conoces las ofertas que tienen? Pues yo te las cuento, hombre, que para eso estoy aquí, mira, mira. Por ejemplo, disponen de la oferta estrella Movie 3, que se puede adquirir en taquilla, en web o en app, una experiencia de cine completa por solo 11 euros. Consta de entrada, palomitas de 150 gramos y refresco de 50 centilitros. Pero también pregunta por la celebración de tu cumpleaños, porque también te puede interesar las entradas en taquilla, en la app o en www.odeonmulticines.com. ¿Y qué estrenos hay para mañana viernes? Pues son estos. Ojo, porque os van a tener muy buenos recuerdos. Y empezamos con todo un clásico. La sirenita Ariel, la más joven de las hijas del rey Tritón y la más desafiante, desea saber más sobre el mundo más allá del mar y mientras visita la superficie, se enamora del apuesto príncipe Erick. Si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel debe seguir su corazón. Así hace un trato con la malvada bruja del mar, Úrsula, que le da la oportunidad de experimentar la vida en la Tierra, lo que pone en peligro su vida y la corona de su padre. Has desobedecido las normas, has ido al mundo exterior. Un hombre se está abogando, tenía que salvarlo. Esta obsesión con los humanos debe acabar. Solo quiero saber más sobre ellos. ¡Ariel! ¡No! He tenido otra visión. Sí, sí, era Javier Bardem. Pero esta seguro que también nos suena porque si os canto Caballeros del Zodiaco, pues ese es el estreno de mañana viernes. Seiya, un testarudo adolescente callejero, se pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos, en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección. Para sobrevivir tendrá que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre los Caballeros del Zodiaco. Preparado para el entrenamiento, el Caballero de Pegaso es valiente. Humilde. Alguien que ha jurado proteger a Atenea con su vida. ¿Cómo narices has hecho eso? La guerra que nos espera no se parece a ninguna anterior. Ahora tengo que conseguir salvarnos de ella. Bueno, pues dos historias de nuestra infancia llevadas al cine. Estreno mañana viernes. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta os vamos a decir cuál es la opción de buscar un buen entrenador personal para que hagáis deporte con cabeza. Y también nos vamos a ir a la clínica de fisioterapia de Sergio Muela para seguir hablando de las lesiones que pueden padecer los atletas. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí en 8 Magazine León y tengo ya aquí un folleto que me parece muy interesante sobre todo para los chavales de entre 4 y 12 años. Porque qué planes. Si tienes entre 4 y 12 años, ¿qué planes tienes para este verano? Pues menos mal que tenemos a Vocus Innova. Mira, mirad. Presta atención porque ya puedes reservar tu plaza en los campamentos de verano de Vocus Innova. Serán del 26 de junio al 28 de julio en turnos de una semana en las instalaciones del Colegio Leones de la calle Corredera. Puedes elegir tu semana. Disfrutarás con actividades de Lego Robotics, experimentos científicos, actividades al aire libre y manualidades de creatividad. de 9 de la mañana a las 2 de la tarde cada semana además con una temática diferente. Y si lo necesitas, puedes contratar el servicio de madrugadores y el de comedor. Infórmate en los teléfonos que tienes en pantalla, también a través de su correo o en la web www.abacusinnova.com Rellena el formulario de inscripción y disfruta del verano con Abacus Innova. Bueno, pues 5 semanas diferentes, cargadas, lo estoy leyendo, cargadas de tecnología, creatividad, ocio inteligente y mucha, mucha diversión. Aquí está, Abacus Innova. Otros días, mañana os lo volveré a repetir y el lunes y el martes para que lo tengáis en cuenta. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un poco de deporte? Vale, que no son horas. Bueno, o sí, o sí. Y es que parece ser que nunca encontramos el momento adecuado para hacer ejercicio. Siempre procrastinamos o ponemos excusas. Repítelo tú, ríete, pero repítelo tú. Siempre ponemos excusas. Siempre dejamos el deporte para otro momento. Pero tal vez la solución estaría en un entrenador personal. Pero ojo, porque no todo el mundo tiene la formación necesaria para ejercer esta profesión. Para que distingáis entre aquellos entrenadores profesionales y los que no lo son, nos vamos a ir hasta el gimnasio Altafit. Y es que ellos disponen del servicio Level Up. ¿Qué significa esto? Pues que tendréis un entrenador personal que previamente os habrá realizado una valoración de vuestro cuerpo y vuestra forma física para después definir vuestra pauta de deporte. Y es que hay que saber muy bien en manos de quién os ponéis. Últimamente recibimos un aluvión de mensajes a través de redes sociales. ¿Quieres un entrenador personal? ¿Quieres alguien que te acompañe en tus ejercicios? ¿Quieres conseguir un cuerpo de escándalo, casi como por arte de magia? Fidel, esto no funciona así. Tenemos la figura del entrenador personal, por supuesto, pero tampoco podemos pretender conseguir un cuerpo perfecto en cuestión de dos o tres jornadas. ¿Esto no pasa? No, no va así. Bueno, siempre hay un momento en el que buscas cómo ponerme en forma y ahí es donde empieza el primer pase donde tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tienes que buscar a alguien titulado. Y entonces cuando te fijes en la información de un entrenador personal, fíjate, por ejemplo, en que tengo una titulación oficial, oye, tengo el número de colegiado, oye, date cuenta que en España hay muchas certificaciones profesionales, pero que no son oficiales en España, ¿vale? Que te ofrecen ser entrenador personal en X semanas o en X fines de semana y eso no va así. En este sentido, además, hay legislación que regula todo esto, ¿no? Realmente hay que tener una titulación para poder ejercer. Sí, es que desde el 2019 en Castilla y León existe esta figura profesional que es de preparador físico, entrenador para la salud. Entonces, desde el 2019 esto está regulado y solo hay una figura, que es licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte. No hay otra figura aparte de esta, no hay nada más. Solo con esta titulación se puede ser preparador físico para el rendimiento, para la salud. Aquí en Altafit, por supuesto, vosotros ofertáis este servicio. ¿Podemos contar con un entrenador personal titulado y preparado para asesorar en cada uno de los casos? Sí, aquí en Altafit tenemos a Level Up y bueno, aquí está capitaneado por Karim que está llevando el proyecto a cabo y le tenemos por aquí ya con una clienta. Si como yo es la primera vez que vamos a trabajar en un entrenamiento de este tipo, ¿es recomendable que vengamos al gimnasio, que sigamos estas rutinas online? ¿Cómo nos asesorarías? Con mi punto de vista sí, porque si empiezas como una persona novata es muy importante afianzar la técnica en primer lugar. Entonces siempre desde un entrenamiento vía streaming desde casa no tienes esa cercanía con el usuario, no puedes, por más que quieras, hacer una corrección técnica, no es como estar tocándole, estar justo metido encima de él. Entonces siempre es recomendable para comenzar estar con un entrenador in situ. Y luego también es muy importante el valor añadido que le da el factor motivacional. No es lo mismo tener un entrenador desde casa que te observe o que te dé tu rutina y no esté aquí contigo porque hay que generar adherencia al entrenamiento. La primera vez que vengamos, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Ya venimos, nos ponemos a entrenar o cómo funciona? Lo primero solemos hacer una valoración inicialmente. Es decir, hacemos un estudio que se compone de tres partes. La primera es un estudio antropométrico. Hacemos una pequeña bienvedancia para ver un poco cómo está la persona constitutivamente. Es decir, en cuanto a tejido adiposo, porcentaje de masa muscular, porcentaje de agua, determinados datos. Continuamos con una valoración más física en la que hacemos cuatro test diferentes para valorar un poquito la movilidad del cuerpo que tiene nuestro paciente y demás. Y acto seguido nos metemos con una valoración postural para ver cómo puede repercutir eso tanto en el entrenamiento como en su día a día. Pero no lo mismo tener una buena higiene postural, que no ir siempre encorvado, tener una rodilla para un lado, la otra para el otro. Entonces es un poquito lo que hacemos en la primera sesión. Y ya a partir de ahí diseñamos una planificación un poco más ambiciosa, teniendo siempre en cuenta los objetivos de nuestro usuario, de nuestro paciente. Y entonces ya ahí sí que a tope. Por supuesto podéis venir a las instalaciones de Altafit, a practicar deporte, a manteneros en forma, pero Karim, es verdad que si quieren optar por este servicio del entrenamiento personal level up, tienen que saber que tiene un coste adicional porque es un tiempo que tú como profesional inviertes y que lógicamente hay que pagarlo. Claro, lógicamente el entrenamiento personal, estás con una persona titulada, por tanto él ya no solo ha invertido un tiempo, un esfuerzo, un dinero, sino que tiene los conocimientos pertinentes. Un conocimiento más bastante multidisciplinar porque tocamos puntos como la anatomía, la biomecánica, la fisiología, incluso la psicología deportiva. Entonces, no solo ya en el hecho en el que tú estás trabajando aquí con la persona, con el usuario, sino que fuera de tu trabajo estás continuamente reinventándote, estás leyendo artículos, actualizando tus conocimientos para ofrecer rutinas y planes de entrenamiento lo más fieles a los objetivos que tenga la persona. Entonces, al final, claro, todo eso conlleva evidentemente un coste y es una cuestión de valorar realmente si tanto te preocupa tu salud, tanto a corto como a largo plazo, valorar quizás esas copas de más que igual consumes un jueves o un sábado y demás y eso con un entrenamiento que realmente te haga bien, tanto física como mentalmente. Entonces, al final es sopesar un poco y ver que realmente tú y tu cuerpo necesitas. Se trata al final de invertir en salud y lo mismo que no iríais, no sé, haceros una endodoncia a alguien que le gusta lavarse los dientes habitualmente, pues tampoco vayáis a que os paute un entrenamiento deportivo a alguien que venga al gimnasio por gusto, sino hacedlo con un profesional. Es el servicio Level Up de Altafit León. Así que ya sabéis, venís, os informáis y es cuestión de ponerse en trena. ¡Que no se puede procrastinar! Ahora sí, ¿eh? Bueno, venga, seguimos en el centro comercial León Plaza porque puerta con puerta, en la planta superior, nos encontramos con la clínica de fisioterapia Sergio Muela. La semana pasada nos contó que los atletas suelen tener lesiones en la zona de los isquios urales. Una vez detectada esta lesión y en lugar de la misma, Sergio recomienda seguir su evolución, así como la cicatrización de las fibras musculares antes de regresar a la competición. Pero nos lo cuenta él mismo en este reportaje. ¿Qué tal amigos? En una nueva semana, bienvenidos a esta sección de la mano de Sergio Muela de la clínica en la que vamos a conocer tratamientos en el segundo capítulo y cómo podemos recuperarnos plenamente de lesiones musculares en una zona que además, bueno, suele dar la lata a los deportistas de élite como es la zona esta posterior del muslo, ¿no? La zona que los expertos llamáis los isquios urales, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es la top en lesiones musculares no solamente en deporte individual sino en deporte colectivo que atitan. Me gusta también. Bueno, porque además, Clara, lo decíamos ya la semana pasada, bueno, pues no solamente hay que tratar cuando llega la lesión, ¿no? También hay que hacer un trabajo de fuerza, de prevención. Sí, eso es. O sea, yo visito el fisio cada semana pero además de venir a tratarme a la clínica pues una serie de ejercicios que tenemos que hacer pues de readaptación y de prevención diariamente. Muy bien, pues vamos ya con ese segundo capítulo. Bueno, este ejercicio me gusta mucho porque cambiamos el momento de la velocidad y tiene una activación ya isométrica glútea que es tan importante como hemos dicho en capítulos anteriores para las lesiones quiosurales. La verdad es que siempre hay que respetar y valorar varias veces la lesión quiosural que tengamos mediante imagen diagnóstica, o sea, ecógrafo, resonancia, dependiendo de la lesión para seguir, ir haciendo un seguimiento de cómo va esa cicatriz en el caso de una rotura o una micro rotura o de cómo va la lesión para nosotros también tener una información para progresar de fase. Vale. Esto sería una fase 3. Hacemos puente glúteo. Va a hacer gesto deportivo con el enbraseo y va a hacerlo en potencia. Va a hacer una patada fuerte y mantiene en isométrico aquí. Otra patada fuerte. Otra patada fuerte. Vale. Y ahora, cuando ya vamos en camino al gesto deportivo para el retón tuple y para dárselo al entrenador para que pueda entrenar, mantenemos isométrico y aquí hacemos en velocidad. Vale. Venga, uno fuerte. Otro fuerte. Mantén arriba. Fuerte. Última fuerte. Vale. 3, 2, 1. Cambia. Cambio. Ma, 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 ma. Fuera. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, Sergio, aunque, bueno, hablamos de deportes muy diferentes en los que se repite este tipo de lesiones. Seguramente, en esa complejidad que tiene el cuerpo humano, en más semanas hablaremos también de más problemas, ¿no?, que pueden aparecer a nivel muscular en otras partes del cuerpo. Sí, siempre vamos a estar informando a nuestra población de las lesiones más comunes que sufren y, bueno, y al final es romper también un poquito el tabú para que vayan a su fisioterapeuta de confianza, a su médico de confianza y así puedan optimizar también el tratamiento y todo el mundo esté lo más sano posible y pueda realizar deporte, que aquí tenemos el ejemplo con Clara. Bueno, con Clara, que es una de las integrantes del sprint, que a veces no le damos la suficiente importancia al hecho de tener un equipo en la máxima categoría a un club como el sprint en atletismo, además luchando por la permanencia, pero un lujo para León, ¿no? Sí, eso es. Intentaremos luchar por seguir en División de Honor, que como has dicho es la máxima categoría a nivel nacional, en la que ya llevamos unos cuantos años y, bueno, yo creo que ese es nuestro sitio y a ver si algún año llegamos a la final. Bueno, pues mucha suerte para el sprint. La semana que viene más consejos aquí en la clínica de Sergio Muela. Bueno, muchísimas gracias compañeros. Qué bien nos vienen esos consejos de Sergio Muela porque nos tenemos que cuidar también a la hora de hacer deporte, por cierto, los atletas. Eso sí que no procrastinan en absoluto, ¿eh? Otra vez más. Otra vez más bien, quiero decir. No ponen ninguna excusa. Da igual que llueva, que nieve, ellos salen, salen a correr. Y hablando del tiempo, ¿qué tiempo hará mañana? Mañana, mañana viernes. Pues atentos, lo tenemos gracias a Irriego. Pues mañana viernes en la provincia tendremos nubes que incluso llegarán a cubrir los cielos y también podrán dejarnos lluvias y chubascos con tormenta. Algunos pueden ser fuertes o acompañados hasta de granizo. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios en el norte de la provincia y en descenso en el sur. Bueno, sois un público tan fiel, tan fiel, tan fiel al magazine que de verdad es que me encantaría llevaros a un atardecer en la Toscana y disfrutar de un buen vino. Pero como estamos en León y aquí tenemos maravillosos parajes y exquisitos caldos, voy a invitaros a un atardecer en la Toscana y a una cata muy especial, gracias a la bodega Gordoncello. Será el próximo sábado 27 de mayo a las 7 de la tarde en un entorno incomparable de su viñedo. Puedes reservar en www.gordoncello.com o en el teléfono 987 75 80 30. Las plazas son limitadas. El precio, 30 euros por persona e incluye una cata guiada de tres vinos, degustación de arroces, cortador de jamón, vamos, jamón cortado, no al cortador de jamón, selección de aperitivos gourmet y una compañía inigualable. El sábado 27 de mayo a las 7 de la tarde en la bodega Gordoncello. Y más cosas en los días 26, 27, 28 y 29 se celebran las fiestas de San Guillermo en Cistierna. Y además con un montonazo de actividades, verbena, un montonazo de orquestas, van a acompañarnos deportes, espectáculos familiares, concierto de la banda de música de Cistierna, por ejemplo, el sábado a las 7 de la tarde, concierto de canciones infantiles, el domingo, por ejemplo, la romería, a las 11 y media, la romería de San Guillermo, que está declarada de interés turístico provincial, a las 2 menos cuarto, la Gran Paellada, y un montonazo de cosas más. Por ejemplo, también el lunes 29, a las 5 y media, la Color Race, fin de fiestas, que es la carrera bailada más divertida. Y del 16 al 30 de mayo, Carrizo de la Ribera celebra su fiesta declarada de interés turístico provincial, en honor a la Virgen del Villar. Actividades para toda la familia, y también específicas, por ejemplo, para los grupos de peñas del pueblo. Eso sí, el día grande, porque tendrá un montonazo de actividades, pero el día grande, ya os lo recordamos, será el martes que viene, martes 30, si no recuerdo mal, que es una procesión de la Virgen del Villar de vuelta a su ermita, una romería de aproximadamente 3 kilómetros, la talla es pujada por las mujeres del pueblo, y después de esa romería, bueno, pues cada uno lleva su comida, la comida que quiere para comer, y ya está, ese es el punto final, o el colofón a las grandes fiestas. Hay mucha devoción, no solo en Carrizo de la Ribera, a esta Virgen, sino en buena parte de la comarca del Alto Órbigo. Y por cierto, nosotros el martes estaremos allí con ellos en esta romería, y el miércoles emitiremos un programa especial de un buen tiempecito, ¿para qué? Para que podáis disfrutar de esta romería si es que no podéis asistir. Bueno, y muy cerquita, muy cerquita de Carrizo de la Ribera, en Hospital de Órbigo, atención, tenéis que recoger, ya que buscar, vuestras mejores galas medievales del siglo XV, porque llegan las justas, las justas de Hospital de Órbigo, las justas medievales del Paso Honroso. Serán los días 3 y 4, os recordamos que es una fiesta declarada de interés turístico regional, con un montón también de actividades para disfrutar, pues por ejemplo, el mercado medieval, que no se nos olvide, el cortejo de la villa, animación, la cena medieval el sábado a las 10 de la noche, la procesión de antorchas o la animación nocturna, ya el domingo a las 6 y media, las justas medievales, 6 y media, repito, 6 y media, y muchísimas otras cosas más. Y esto es muy importante, muy importante, para disfrutar muchísimo mejor de las actividades previstas, nos recomiendan, desde el ayuntamiento, que acudamos vestidos de la época, como digo, más o menos del siglo XV, mediados del siglo XV, porque así, con este atuendo, vais a poder acceder a la grada del Palenque. Repito, sábado 3 y 4 de junio, las justas medievales del Paso Honroso. Hasta allí también se acercará un equipo de la 8 León. Por cierto, donde también podéis acercaros y ya dejamos las fiestas de los municipios y localidades de nuestra provincia, es el próximo sábado 3 de junio hasta el Monster Track. ¡Wow! El genuino espectáculo americano del motor que llega a León con enormes Monster Tracks, efectos especiales y un sinfín de acrobacias imposibles. Como he dicho, el sábado 3 de junio a las 7 y media de la tarde en el León Arena. Se podrá disfrutar, entre otros, de los Monster Tracks más salvajes del mundo, algunos de ellos ganadores de numerosas competiciones en Estados Unidos. Les veremos saltando, aplastando y destrozando cada obstáculo que se interponga en su camino. Miden casi 4 metros de alto, más de 5 metros de largo, pesan alrededor de 5.500 kilos y son capaces de acelerar de 0 a 100 kilómetros, casi como un Fórmula 1. El público podrá escuchar el rugido de los motores, mientras los pilotos realizan imposibles acrobacias en las que el equilibrio y la habilidad son la clave de este espectáculo. Derrapes, drifts, ejercicios de alto riesgo saltando varios vehículos y realizando a la vez figuras de freestyle, crash americanos, estos son tan solo algunos de los trucos que se van a desarrollar por parte de los pilotos con varios vehículos como coches, quads y tractores. O un show de casi 2 horas de duración 100% recomendado para toda la familia. Que por cierto, al final del espectáculo os podréis sacar fotos con los vehículos y los pilotos. Las entradas ya a la venta www.monstersworldtour.com Me ha dado espectáculo, ¿eh? Bueno, espectáculo, espectáculo el que vamos a poder ver el próximo domingo, sobre todo porque vamos a tener las elecciones, vamos a ver qué sucede aquí en la ciudad. Por cierto, nada más que empecé el programa os hablaba de la gran audiencia que tuvo ayer el gran debate. Tengo ya la cifra oficial. Más de 40.000 espectadores siguieron en directo el gran debate en su emisión en directo. Más de 40.000 personas. Pero más de 80.000 personas contactaron con la Ocho León en algún momento del gran debate. De nuevo, gracias leoneses por confiar en la Ocho León. Y nosotros ya nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con una cita. Quiero decir, esta noche a las 9.30, 9.30 se redifunde Ocho Magazine León, pero después regresa Informe León. En esta ocasión os vamos a ofrecer desde este programa un resumen, los mejores momentos del gran debate. No os lo perdáis porque si os perdisteis el gran debate, si no lo pudisteis ver, por cierto, ya está en nuestro canal de YouTube. Gracias al Informe León podréis ver un resumen, como digo, los mejores momentos. Y nosotros ya nos despedimos, nos vamos. Que paséis muy buena tarde, gracias por estar al otro lado, por confiar en nosotros. Un besito enorme. Adiós.